Una persecución a la oposición, así considera la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, las acusaciones que la culpan de haber encubierto a los autores del peor atentado a la comunidad judía desde la Segunda Guerra Mundial, perpetrada en Buenos Aires en 1994. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron, y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito. En una muestra más de cómo el gobierno y el presidente Macri manipulan la justicia y a los jueces que los aplauden y a los medios oficialistas, como instrumentos de una persecución política sin precedentes en democracia. El juez Claudio Bonadio pidió la detención de Kirchner, así como el embargo de sus bienes. La expresidenta, senadora desde el pasado mes de octubre, posee la inmunidad parlamentaria que sería suspendida con un apoyo de dos tercios del Senado. Kirchner habría evitado la imputación de cinco iraníes sospechosos del ataque a cambio de un acuerdo comercial con Irán firmado en 2013. El atentado causó 85 muertes y hasta ahora ningún responsable ha sido juzgado.